Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión vamos a estar preparando estos rollitos chinos caseros. Es una versión súper fácil, rápida y como su nombre lo dice, pues muy casero, ¿verdad? Sin tantas complicaciones y sin ingredientes complicados. Espero que les guste y les sirva este video. Se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a comenzar poniendo a hidratar 50 gramos de fideos de arroz. Les vamos a poner agua suficiente y los vamos a dejar aquí por 30 minutos. Ahora en un sartén caliente vamos a colocar un poco de aceite, del que sea de tu preferencia. Y vamos a agregar 350 gramos de pechuga de pollo. Voy a estar sazonando con un poco de pimienta limón, pero si no tienes pimienta limón puede ser pimienta negra, pimienta de la que sea de tu gusto. Vamos a colocar un poco, pero te recomiendo que sea mejor pimienta limón para que le dé un sabor más rico. Y también le vamos a poner un poco de sal. Esto va a ser a tu gusto. Una vez que el pollo ya cambió todo de color y comienza a verse medio cafecito, vamos a agregarle un brócoli entero. Es un brócoli mediano cortado en trozos pequeños. Vamos a incorporar muy bien y vamos a dejar aquí por unos 4 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, ahora vamos a agregar morrones. Yo estoy agregando 2 morrones verdes y 1 naranja. Esto va a ser dependiendo del tamaño que encuentren los morrones. Por eso yo puse 2 verdes y 1 naranja. Pero si quieres puedes poner 1 y 1 o del morrón que a ti te guste. No importa que no sea de colores. Vamos a incorporar y vamos a dejar aquí por unos 3 minutos, 4 aproximadamente. Y por último vamos a agregar 2 calabacitas cortadas también así en bastoncitos. Vamos a incorporar muy bien. Ponemos fuego bajo. Vamos a agregar un poquito de salsa de soya. Es una cucharada aproximadamente. Incorporamos, tapamos y vamos a dejar aquí por unos 3 minutos aproximadamente. Pasados los 30 minutos vamos a sacar los fideos. Los vamos a exprimir muy bien para quitarle todo el exceso de agua que pueda tener. Y los vamos a cortar. Y reservamos. Vamos a agregarle un trozo de col que esté así rallado finamente. Incorporamos. Agregamos el fideo que teníamos en reserva. Incorporamos muy bien. Y vamos a agregar un poquito de salsa de soya. Es como media cucharada aproximadamente. Incorporamos. Y vamos a tapar y vamos a dejar aquí por unos 2 o 3 minutos aproximadamente. Y listo. Así quedaría el relleno para nuestros rollitos chinos. Y ahora sí vamos a hacer nuestros rollitos. Sabemos que para esto existe pues la masa especial para hacerlos. Pero nosotros los vamos a estar preparando con tortilla de harina común. Y pues bueno, el sabor es el mismo. Solamente que pues es una versión más fácil, ¿verdad? De conseguir. Ahora le vamos a colocar en el centro un poco de nuestro guisado. Y los vamos a enrollar como si fueran un burrito. Si no quieres que te queden muy gorditos, no le pongas tanto relleno. Para que sean más similares a los originales, ¿verdad? Y así vamos a hacer con todos los rollitos que vayamos a preparar. Hay que enrollar así apretadito para que no se nos vayan a desbaratar a la hora de que pasemos a freír. Y ahora en un sartén con aceite caliente vamos a colocar nuestros rollitos. Va a ser a fuego mínimo. Y les vamos a dar vuelta por todos lados para que se doren. Que queden lo doraditos que a ti te gusten. Así fue como quedaron nuestros rollitos. Como pudieron ver es una versión súper fácil y bien, bien ricos. Espero que les haya gustado la receta. Se animen a prepararlos. Para acompañar yo preparé un poquito de salsa soya con limón. Y listo. Si quieres le puedes agregar un poquito de chile verde en rueditas. Y pues queda todavía más rica la salsa. Pero pues así es como quedaron. Espero que les haya gustado. Se animen a prepararlo. Y bueno, no se vayan sin antes revisar la cajita de información. Que siempre les dejo más videos y redes sociales. Para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. También no se olviden suscribirse si es que aún no están suscritos. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Bye.